Es invierno en la costa del Atlántico y cada 12 segundos la luz del faro pasa rasante. Alguien rasguea la guitarra. Nace una canción. Es un embajador de nuestra lengua y el autor de la primera canción en español en recibir un premio Oscar. Hoy, encuentro en el estudio con Jorge Drexler. Me gusta Barrueta. Me encanta. Por acá, Drexler. ¿Cómo anda, profesor? Drexler, Jorge, ¿cómo está usted? ¿Se conocen? ¿Cómo le va, profesor? De la mitología lo conozco. Acá, frente al... Uy, aquí, where it all happened. ¿Vos crees que él tiene la... creo saber, tiene la idea de que estos estudios son como templos hoy en día? Sí. Yo es lo más parecido a un templo para un no creyente, como yo así, es lo más parecido a un lugar reverencial. Es como la sensación de que venís a un lugar donde todavía reverberan varios de los discos que te formaron. Yo, en particular, quiero citar, porque todo el mundo citará todo en la cadena enorme, pero aquí se grabó Mateo Solo Bien Selame, en el año 71. Y es un disco que cambió mi vida. O sea que parte del sonido de esta habitación está en mi ADN ya totalmente grabado. Hay algo en las dimensiones del estudio que produce una sensación brutal. A veces empiezan a salir gente. Así que es un honor para mí, es un aprendizaje, una escuela, es una alegría enorme estar aquí hoy aquí. Así que muchas gracias. Jorge Drexler, un placer que se haya animado a compartir este encuentro en el estudio con nosotros. Y lo invito a pasar al estudio... Voy a pasar al Sancta Sanctón. Sí, al Sancta Sanctorum voy a pasar. A encontrarse con su gente. Adelante. Hola, hola, uno, dos. Muy bien, sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos listos para ahora. ¿Qué hacemos, Jorge? Vamos a hacer Todo se Transforma. Ah, esto es un hit. Es una canción basada en la ley de la conservación de la masa y de la energía, que escribiera Antoine Lavoisier en el siglo XVIII. ¿Y es un hit? Bueno, fue un hit, la ley, desde luego. Todo se transforma, Jorge Drexler, grabando Toma Uno. ¿Qué hacemos? Con esta canción basada en la mitad. Se transforma, Jorge,とか, y de la vida. ¡Muy bien! ¡Express, Jorge! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Jura, 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 jura! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Música 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 ¿Cómo era la música de tu niñez, de tu infancia? ¿Cuál era el sonido? Por ahí no era música, la pista sonora, ¿no? Bueno, qué bonita pregunta. Yo recuerdo siempre en casa había dos fuentes sonoras, digamos, ¿no? Una era el... Mi padre estudiaba en su estudio y tenía un grabador de cinta de carrete abierto de estos y estaba todo el día escuchando una mezcla de cosas que iban desde Monteverdi hasta los Beatles. Y mi madre, por el otro lado, tenía toda la parte de folclore que escuchaba, ¿no? La parte de Uruguaya me viene por el lado de mi madre, ¿no? Cita Rosa, Biglietti, Los Solimareños. Esas eran las dos fuentes de sonido que tenía cuando era el chico. Yupanqui, Quilapayún, todo lo que se escuchaba a finales de los 60, principios de los 70, ¿no? ¿Y cuándo te interesó la música? ¿Más o menos a qué edad le prestaste atención y te atrapó? A los cinco años empecé a estudiar piano. Tenía una vecina, que era una vecina, una especie de abuela que uno había elegido, así que yo quería mucho y le dijo a mis padres, el niño, el nene, viene y toca el piano. Si quiere le doy clases, ella era profesora de piano. Y me empezó a dar clases de piano. Pero luego el verdadero impacto fue en una matinée del cine Punta Gorda, en el barrio de Punta Gorda, donde yo vivía, que después de Cupido Motorizado y antes de Willy Wonka y la fábrica de chocolates, dieron help de los Beatles. Y salí, volví a casa como en estado de epifanía. Y agarré a mi padre y le dije, es un grupo increíble que se llama Los Beatles. Y me dijo, ah, vení. Y me sentó y me enseñó a manejar el... Él tenía dos grabadores. Tenía uno mono, que fue el que me puso en mi cuarto, me puso un carrete, me enseñó, se pasa por aquí, y esto es clack, play, esto es stop, y esto es para adelante, esto es para atrás, después quitás la canción. Y se grababa la cinta. Él se grababa, se hacía unas selecciones. Claro, entonces tenía su cinta seleccionada. Y me pasó una selección. Su playlist. Tenía un playlist que carecía de dos o tres canciones que a él no le gustaban y que yo conocí 20 años después de Los Beatles, que no sabía que eran de Los Beatles. Algunas de Hard Day's Night, que él no estaba en el disco, y de Robert Soul. Las conocí 20 años después, pero me las había de memoria, ese sonido. Y también tengo entendido que te gustaba escribir, ¿no? La poesía, cuentos, cosas como más de palabras. Y la música al principio era más instrumental en tu vida. Sí, estuve... Tuve varios periodos de relación con la música. También empecé a escribir cuando era chico en la escuela. Me gustaba redactar, me gustaba escribir. Y después empecé a estudiar guitarra en serio, guitarra clásica, un tiempo. Uruguay tiene una escuela de guitarra clásica muy poderosa. La escuela que hereda de Segovia, del guitarrista español, que estuvo exiliado en Uruguay. Y de la que sale la escuela de Carlevaro, de Abel Carlevaro, en la que estudiaron Biglietti, Fernando Cabrera. Todos los que tocaban guitarra eran discípulos directos o nietos de Abel Carlevaro. Y ahí estuve como 10 años dedicado a la guitarra clásica y a la composición instrumental, al mismo tiempo que escribía textos. La primera sorpresa artística, sí, en mi vida, del primer momento en que sentí que tenía algo para decir en el mundo artístico, yo estudiaba medicina y fue en un concurso de facultad de la Universidad de la República, del literario, que saqué el primer puesto en cuentos. Y salí seleccionado en poesía también. Estaba Eduardo Galeano en el jurado, me acuerdo. Y ahí dije, bueno, igual puedo tener algo que decir, puedo tener algo que contar. Y la primera vez que juntaste las dos cosas, digamos, esto tengo ganas, tengo algo para decir y le pongo música y lo canto, ¿cuál fue? La primera canción que yo tomo de este período, cuando yo siento que empiezo a escribir, llama La Parecida y ya tenía 25 años. Y ahí fue cuando empecé a agarrar y de golpe tenía muchos vectores abiertos, y los junté todos, así. Lo cerré y me quedé con un solo vector hasta el día de hoy, que es la canción. Y no la cantás más. La canto muy poco a veces. ¿Te puedo cantar un pedacito? Sí, un pequeño fragmento. Algunos la recordarán, seguramente. Y otros la conocerán por vez primera. Yo quiero enormemente y me di cuenta que era premonitoria, porque en la canción pido que me sea otorgada la canción. Dame tú. Sí. Se va la tarde en zanja honda. La playa es bruma y resplandor, el viento desde el mar invoca su voz. Dicen que vuelve cada marzo, que canta cuando ya no hay luz. Y desde la playa del faro, la vieron flotar hacia el sur. Vine a verte aparecida luz del mirador. Música de las mareas. Dame tu canción. Dame tu canción. ¡Qué linda! ¡Bravo, bravo! Nunca la había tocado en la guitarra eléctrica. Nunca la había tocado en la guitarra eléctrica. Vos sabés que yo soy de escuela de guitarra clásica, de tocar con uñas. Y la guitarra eléctrica es una de esas cosas nuevas que voy incorporando. No sé si para bien o para mal o por constitución personal, pero voy cambiando mucho a lo largo de los años. Me voy moviendo de territorio y saliendo. No estoy en mi territorio de confort para esta canción de la guitarra, pero a las veces descubrí cosas nuevas, como pasa cada vez que uno sale fuera de su territorio de confort. No estoy en mi territorio de confort. No estoy en mi territorio de confort. No estoy en mi territorio de confort. Más y menos Y en el otro extremo De esa línea estás tú, mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud, deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Miren, mire donde mire te veo. Miren, 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 m Música Ese magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo, deseo, mire donde mire, te veo, mire donde mire, te veo, mire donde mire, te veo. Deseo, mire donde mire, te veo, 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 deseo, mire donde mire, te veo, 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 Dos cargas opuestas buscando lo mismo De magnetismo Dos cargas opuestas buscando lo mismo ¿Y quiénes te ayudaron en ese primer camino de hacer canciones? Siempre uno tiene unos maestros a veces naturales Y otras veces no tanto Porque son maestros pactados, digamos, de alguna manera Tuve de los dos, de los naturales Y de los que no eran conscientes de que estaban siendo mis maestros De los que aprendí directamente Fue muy importante para mí la presencia de Coriuna Aronian Un docente con el que trabajamos, creo que todos los músicos De mi generación, de la música uruguaya Han pasado Jaime Ross, Leo Maslia, Fernando Cabrera Y me enseñó que la canción es un coto de casa Con diferentes puertas de entrada Donde vos entras a cazar lo mismo pero por diferentes puertas Es diferente una canción que la empezás desde la métrica del texto A una que la empezás desde la fonética del texto Que la empezás de una línea melódica o de una secuencia de acordes Dan resultados diferentes las canciones Yo escucho una canción de alguien y te puedo decir Si escribió primero la letra o primero la música Y casi siempre... Acertás Sí ¿Y cuánto tiene que ver con esto la medicina? Porque no solamente te recibiste médico Sino que llegaste a ejercer tempranamente Hasta que te tomó la música Y algo de eso debe quedar O desde lo metódico, desde lo científico Desde el conocer la anatomía No lo sé Te da cierto rigor por el lado de la ciencia Pero sobre todo te da la experiencia humana Es lo más importante Yo soy muy formado en la clínica antigua En el ojo clínico, en la impresión clínica En leer entre líneas a la otra persona Y eso te ayuda a ver las situaciones humanas en general Soy una persona muy lenta en mis procesos personales Empecé a vivir de la música a los 30 años Gran parte de los colegas que admiro y que conozco Están en activo desde los 16 de repente Y a los 20 ya tienen un proyecto consolidado Y yo a los 29 años me ganaba la vida con la medicina Me pagué dos discos dando inyectables Y trabajando haciendo guardias de 24 horas Hay un detalle, decís por un lado Que como que tardás, que sos lento Y cuando dijiste Me financié o me pagué los dos primeros discos Y hace no mucho, muy poco tiempo Tenías un proyecto Donde alguien, una persona Un seguidor tuyo Que escucha tus canciones Podía participar con vos A través de un teléfono Componiendo canciones O sea, ahí denotás cierta rapidez Para entrar Al menos en esta cosa digital y loca Que nos toca vivir ahora O es un juego, lo tomás como... No, no, no Me da muchísima curiosidad la tecnología No como un fin en sí misma Sino como un medio para conseguir cosas Y el proyecto es un proyecto de poesía combinatoria De canciones combinatorias Canciones que yo entrego los ladrillos Y que vos podés construir un edificio Que suena como muy lúdico Pero en realidad Cada una de esas canciones Me llevó de repente Nueve meses escribir Cien versos Que todos combinaran Sintáctica Y semánticamente Uno con los otros Y que pudieras cambiarlos de lugar Y te diera diez mil millones De resultados de décimas Son diez décimas Por ejemplo La última Cúbicas Que cada uno de los diez versos Tiene diez opciones de rima Y son intercambiables Entonces Eso es este La tecnología Cuando estás nueve meses Escribiendo los versos Y juntando uno por uno Para que combine la rima De todos La tecnología es más la anécdota Y es como el excipiente Lo que lleva al compuesto activo Que es la poesía Vamos a rescatar Para todos nosotros Algunas clases Que nos van a dar un poco de luz La décima ¿Cuál sería? La décima es una forma de verso Es mi forma de verso favorita ¿El Martín Fierro es décima? El Martín Fierro es la última parte De la décima Es una sextina Sextina O sextilla Sí Son los últimos seis versos De la décima La décima es la que usan Los payadores Por ejemplo Ajá Los payadores usan ¿Cómo riman? ¿Cómo combinan? Son diez versos de ocho sílabas cada uno Siempre son ocho sílabas Siempre octosílabas El octosílabo no quiere decir que tenga ocho sílabas Puede tener siete si termina una palabra aguda O nueve si es una esdrújula Y ocho si es una grave Pero bueno Muy adentro Vayan a la Wikipedia Que pongan décima Yo la aprendí en Google Puse décimas en Google Y ante un desafío de Sabina Sabina me dijo Me dice Escribe tú las estrofas Pero escribe Me dio el estribillo De otro poeta Me dio Escribe una canción Para este estribillo Yo soy un muro judío Que vive con los cristianos No sé qué Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos Me dijo Y cuando me estoy yendo Me dice Escríbelo en décimas Me dice Y entonces Y yo Claro El tipo acababa de sacar Un libro con 101 sonetos Perfectamente escritos métricamente Porque Joaquín Tiene el perfil de un poeta Del siglo de oro español Con una pulcritud métrica No le iba a decir Que no sabía la estructura Entonces me fui a mi casa Y puse en Google Décima Y lo aprendí Ahora vamos a escucharla del moro Te voy a cantar una décima Esta es la primera que escribí Así que tiene algunos errores métricos Que invito al público A localizarlos Y mandármelos al Twitter Claro Es el desafío Puedes ir contando los versos Si querés Entonces ves cuáles son los diez Por cada muro un lamento Es uno En Jerusalén La dorada Dos Y mil vidas malgastadas Por cada mandamiento Cuatro Yo soy polvo de tu viento Y aunque sangro de tu herida Y cada piedra querida Guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo No hay una piedra en el mundo Que valga lo que una vida Diez, ¿no? Y el estribillo Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos Y eso es este Ese formato Que es la décima Que después tiene las rimas ¿No? La primera rima con la cuarta Por cada muro un lamento En Jerusalén la dorada Y voy a cantar la segunda estrofa No hay muerto que no me duela No hay un bando ganador No hay nada más que dolor Y otra vida que se vuela Vuela Va con la primera La primera La quinta también La guerra es muy mala escuela No importa el disfraz que viste Ahí cambia la rima Cambia Perdonen que no me aliste Bajo ninguna bandera Vale más cualquier quimera Que un trozo de tela triste Y ahí vuelve Y ahí vuelve para atrás La sextina del Martín Fierros Aquí me pongo a cantar Al compás de la vihuela Que al hombre que lo desvela Una pena extraordinaria Como el ave solitaria Con el cantarse consuelo La primera queda libre La primera queda libre Porque hay quien dice Que el espíritu de la pampa El horizonte abierto de la pampa Y el espíritu libre del gaucho No podría expresarse En un formato de verso Que no tuviera un verso De salida libre Era como para pensar Lo que seguía después Es como claro El payador Claro Larga la primera Y tenés razón Y tiene tiempo Largas la primera Mientras vas pensando Lo que viene después Porque un poco Esa repentinización Del payador Que en casi todas las culturas Hay payadores Esto es muy maravilloso Hay una cosa Que no quiero dejar de decir Muy importante La décima existe Solo en el idioma español Un poco en el portugués Por derivación Pero existe prácticamente Solo en el idioma español No existe en el inglés Ni en el francés Ni en el italiano La inventó un músico En 1591 Vicente Spinell En España Tuvo cierto auge En España Durante un tiempo Pero luego viene América En España desaparece Pero hoy No hay un solo país De Latinoamérica Ninguno Que no tenga una forma De décima improvisada Sin contacto Unos con los otros O sea Los repentistas cubanos Usan la misma forma métrica Y no saben Que existen los payadores Los El canto de Mejorana De Panamá No conoce Que existe el son jarocho En México Los de son jarocho No saben que existen Los payadores Todos hacen más o menos Lo mismo Todos hacen exactamente Lo mismo Hablan de las mismas cosas Bueno Las temáticas son pocas Pero el tono es muy diferente Con el que la usa ¿No? Europa mil Novecientos y treinta y nueve Todos decían que no En las cancillerías Años de guerra caliente Varios años antes De la guerra fría Todos decían que no Cuando dijo que sí Bolivia Berlín era un nido de ratas El paladín de la bravata Gritaba, llenaba estadios Un árido erial de desvarío Árido erial de desvarío Las puertas se iban cerrando El tiempo colgaba de un pelo Y aquel niño en los brazos de mis abuelos El pánico era evidente Todo lo presagiaba El miedo ganaba cauce Abría fauces El agua se desfociferaba Y entonces llegó del frío En pleno glacial hiriente Una insólita vertiente de agua tibia Todos decían que no Cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no Cuando dijo que sí Bolivia Cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no Cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no Cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no Cuando dijo que sí Bolivia Cuando dijo que sí Bolivia Cuando dijo que sí Bolivia Se vuelve y tras volver se distancia Y cambia la itinerancia Y los barcos van y vienen Y quienes hoy todo tienen Mañana por todo implora Y la noria no demora En invertir los destinos En refrescar la memoria Y los caminos de ida En caminos de regreso se transforman Porque eso Una puerta giratoria No más que eso es la historia Tu manera de tocar la guitarra Me parece a mí Es como Bueno, vos tenés también una parte A vos te gustó Escuchaste mucha música brasileña Sí Tocás por un lado Parece como Sos como clásico Y por otro lado No Es como que haces una mixtura Eso es como algo que buscás O se te fue metiendo Naturalmente Como que de pronto Sos un guitarrista popular Que toca la guitarra Y de pronto tenés unas cosas Que suenan Que tienen que ver Ahora lo entiendo Con tus estudios de guitarra Que estudiaste muchos años Sí Estudié más años De los que se notan Digamos En lo que uno toca Porque no He ido Priorizando Otras cosas Yo antes estaba muy centrado En la guitarra Para mí ensayar Era tocar la guitarra En casa Y después me centré más En la comunicación Fui derivando más Hacia la voz Y hacia el texto Y sí Es una mezcla De la guitarrística clásica Con cosas de Joan Gilberto Con mucho de Fernando Cabrera Y de Eduardo Mateo Por cierto En esta habitación Se grabó Uno de los discos Que Anda resonando Por ahí todavía Uno de los discos Que determinó más Mi manera de tocar la guitarra Que es Mateo Solo bien se lame En el año 1971 Este En un acto Heroico Este Piris El ingeniero de sonido De este estudio Y con la generosidad Del estudio También grabaron El disco Que es de los más importantes Para mi generación En Uruguay Digamos No De Eduardo Mateo No te vamos a dejar pasar Sin preguntártelo Porque Es una de las Es uno de los artistas Más mencionados En las producciones De encuentro En el estudio Y entonces Cada uruguayo Lo que pasa La pregunta Viene de cajón ¿Por qué Mateo? ¿Quién era Mateo? Que hoy en día La mayoría de la gente No sabe quién es Bueno Eduardo Mateo Era un intuitivo Con una visión Completamente cosmopolita Sin haber salido nunca De su circuito Digamos Muy curioso Es un tipo Que abrió la oreja Y entendió Lo que hacían los Beatles Lo que hacía Johnny Mitchell Lo que hacía Joan Gilberto Que lo estudió muy a fondo Y lo que hacía La cuerda de tambores Que pasaba por la puerta De su casa Y lo metió todo En una coctelera Y dio el golpe fundacional De toda la corriente De la música popular uruguaya A partir de los 60 Hasta hoy en día Digamos Porque Hay otra rama Que viene de Cita Rosa De Bigliet Y de los olimareños Pero la música urbana La que ha hecho Es decir Jaime Ross No sería comprensible Sin Eduardo Mateo Y tampoco Fernando Cabrera Lo sería Ni yo Ni Martín Buscaglia Ni mi hermano Daniel Ni las generaciones Que vienen después Todos De alguna manera Hemos ido absorbiendo Eso Te fuiste de la ROW Creo que a España Bueno O España De alguna manera Empezó a funcionar En tu vida Como primero Como un segundo lugar Y después te quedaste Sabina Creo que tiene mucho que ver Contanos un poco Cómo fue esa experiencia De apertura De salida De llegada Que se yo Que son momentos Siempre Maravillosos Por la adrenalina Y todo eso Pero también Con sus dosis De angustia De cambios Y de Yo nunca No tenía pensado En absoluto Irme de Uruguay Estaba muy Muy feliz En Montevideo Muy integrado En ese mundo musical Pertenecía totalmente A eso Y Cuando vino Sabina A tocar Uruguay Y yo hice Y yo hice de telonero De él En ningún momento Pensé que eso Fuera a incidir Yo en ese momento No conocía mucho El trabajo de Sabina Y entonces Cuando Cuando me dice Joaquín En el camerino Después del concierto Me dice Que le habían comentado Que le habían comentado Sus músicos Que yo Que les había gustado Lo que yo hacía Y me dice Esa guitarra es tuya Si puedes tocar Mientras nos vienen A buscar alguna canción Y toqué una canción Y este Y me dijo La puedes tocar de vuelta Sí Y la toqué de vuelta Y por la mitad Me paró Y me dijo Tienes algún compromiso Aquí Tienes algo Vente en febrero Conmigo para España Y Aparte fue como un oráculo Me dijo Vas a ir Te va a escuchar Víctor Manuel Te va a pedir canciones Para Ana Belén Te van a escuchar Los demás Miguel Ríos Te va a fichar Una discográfica Bueno Te van a pasar Y yo Estaba Claro Estuvimos hasta las 10 De la mañana Con Joaquín Cerrando tres bares Sucesivamente En Montevideo Dos noches seguidas Yo trabajaba de médico A las 2 de la tarde Todavía O sea que salía En un estado De destrucción Muy alta Y me iba al consultorio Y volví a tocar De vuelta por la noche Fueron dos noches seguidas De locura Y Cualquier persona Creo que sensata No Sigue el consejo Dado a las 10 de la mañana En 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 un bar Que tiene las cortinas bajas Para que no entre la luz Todo el mundo Y Y yo Se ve que Carecía de esa sensatez Porque el primero de febrero Estaba ahí con mi guitarra En Madrid Y siempre lo vi Como un Siempre lo vi Como un regalo Como un privilegio Vi Yo quería vivir Para la música No se me había ocurrido Vivir de la música Entonces no me parecía Nada raro Que yo viviera De componer Y que Mientras hiciera Lo que realmente quería En mis discos Y Y que no le pidiera A mis discos Que me mantuvieran Digamos Yo me mantenía Con los discos De otros De repente Pero hacía Realmente lo que quería Lo que tenía ganas Y ahí estoy en deuda Con este país De manera muy Grande Y mi deuda Es muy grande Con Argentina Porque Cuando yo Hago mi Tercer disco de estudio En España Hice Va y ven Llueve Cuando hago Frontera Que era ya Como lo que me dijeron En la discográfica Mira los primeros dos No funcionaron Y si el tercero No funciona No te va a sacar Un disco Nadie más Hicimos un disco Igual muy raro Frontera Un disco con Cuando tenía que haber Hecho una opción segura Voy a trabajar Con dos productores Que nadie los conocía En ese momento Que luego Claro Juan Campodón Nicoy de Bajo Fondo Todo el mundo sabe Quién es Pero Juan era Creo que el primer disco Que producía Y el otro productor Era Carlos Casacuberta Del Peyote Asesino Que era mi amigo Y era Economista Y no vivía de la música Hicimos un disco Que en España Fue el peor De aceptación De todo Frontera Y que sin embargo Fue el que me abrió Las puertas aquí En Argentina Pasó algo con ese disco Y empecé a venir aquí Empecé a venir aquí Empecé a venir aquí Empecé a tocar Teatros Y cuando quise ver Estaba haciendo Teatros grandes En Argentina Mientras en España Todavía seguía haciendo Boliches Y fue como La última Inyección Que necesitaba De confirmación De que estaba bien Hacer lo que tenía Ganas de hacer Y que siguiera Haciéndolo Así que estoy Debo gran parte De la alegría De mi carrera A este país Así que estoy muy agradecido Desde ahora mismo Y aquí Hacia donde quiera que estés Parte de mi alma Parte de mi alma Parte a tu encuentro Sabes Que te llevo que te llevo Que te llevo dentro mío Igual que yo sé Que tú Me llevas dentro Se trata de un leve pulsar Que se abre camino Hacia ti Cruzando las estaciones Y en los momentos Y en los momentos Digo Que esta vida es llevadera Solo porque sientes tú Lo que yo siento Donde tú estás Yo tengo el norte Y no hay nada Como tu amor Como medio de transporte Desde ahora mismo Y aquí Hacia donde quiera que estés Parte de mi alma Parte A tu encuentro Sabes Que te llevo dentro mío Igual que yo sé Que tú Me llevas dentro Se trata de un leve pulsar Que se abre camino Hacia ti Cruzando las estaciones Constelaciones Los momentos Digo Que esta vida es llevadera Solo porque sientes tú Lo que yo siento Donde tú estás Yo tengo el norte Y no hay nada Como tu amor Como medio de transporte En este instante En este instante Precisamente Más canto Y más te tengo yo presente Más te tengo yo presente Porque donde tú estás Porque donde tú estás Yo tengo el norte Y no hay nada Como tu amor Como medio de transporte No hay nada Como tu amor Como medio de transporte No hay nada Y ganaste un Oscar Gané un Oscar Fíjate Con una canción Bueno Que tiene toda una historia Que estará bueno Refrescar acá Para quienes No lo saben Que no te la dejaban cantar Y al final La cantaste Como hace un rioplatense El otro ejemplo Que podemos nombrar Cercano Es Gustavo Santa Olalla No la podías cantar Porque no te conocían Algo así Sí Es muy sencillo Yo en realidad Era muy naif Y no conocía la ceremonia Porque no había ido nunca No había visto nunca una Y creo que no he vuelto A ver ninguna después Pero yo fui ahí Como quien va Con su escafandra A Marte A ver qué es lo que pasaba El asunto es que Es una ceremonia Hay una cosa Es la academia Que nomina una canción Que para mí Tiene un acto De valentía Y de reconocimiento Del peso Del idioma español En Estados Unidos Porque es la primera vez Que nominaban una canción En español Y la primera vez Que le dan un premio A una canción Que no fuera en inglés De la película Del diario de motocicleta De Walter Salles Sí Entonces este Te voy a contar una cosa Que no he contado aquí Esa canción fue escrita Para Mercedes Sosa Guau Esa canción este Me la encargó Walter Salles Para que la cantara Mercedes Y yo estaba Con una ilusión Y una Y si te fijas Es una especie de baguala Claro Viremos en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río El día le irá pudiendo Poco a poco Al frío Creo que he visto una luz Al otro lado Muy sosable Es muy claro Estaba pensada para ella Lo que pasó No me lo puedo explicar Para mí fue un error De Walter Salles Pero le estaré siempre agradecido Por esa insistencia Que le mandé Yo escribí la canción Una mañana A las 8 de la mañana Muy temprano La soñé Me levanté Después de haber leído el guión Y a las 10 de la mañana Él ya tenía la versión Que yo había grabado en MP3 En el living de la casa De unos amigos Estaba de vacaciones No fue en un estudio Fue la canción En la que invertí Menos dinero de mi vida Y tiempo La escribí a las 8 La mandé a las 10 A las 11 tenía la respuesta De Walter Salles Que estaba despierto En Los Ángeles Diciéndome Ya está La puse en el track Le digo No, no, no Es una maqueta Es una maqueta Que te mandé Para que me diga Si está bien Que la arreglamos Me dice No, no Ya está Le digo Bueno, ahora si la vas a mandar A Mercedes Porque yo Me dice ¿Sabés qué pasa? Que la pusimos Y ya está Me dice el tipo Quedó Está todo el mundo de acuerdo En que va así Y digo No, no, no Si yo quería que la cantara Mercedes me dijo Ya está Ya está Y me colgó el teléfono Y ya está Y quedó ahí Conseguí que me dejara grabarle Un bajo Y unas cuerdas Que no son de fin Tenía razón No eran importantes En el arreglo La voz y la guitarra Y el loop de percusión Que escuchás Son la primera toma Que hice de la canción En la casa de tus amigos De vacaciones En el living De la casa de unos amigos En Madison, Wisconsin En Estados Unidos De vacaciones Seguís en el tiempo Como en el comienzo Calculo yo Prendido a las palabras Y jugando mucho Con las palabras Pero así como Al comienzo Eras un Un cantautor Que te cantaba Más al oído Y lo hacía todo Más chiquitito Es como Viste que el que toca Nunca baila Decían Pero ahora empezaste Ahora empezó el baile De alguna manera Y las músicas Nos llevan a eso También hay una apertura tuya Respecto del ritmo ¿No? Digo como que hay músicas Que se bailan El chamamé La cumbia Muchas músicas Son más bailables Que escuchables Por así decirlo Claro El baile es una cosa Que además de todo A mí me había sido negado Por una Por una circunstancia Muy particular Yo entro en dictadura Con nueve años Y salgo con veinte Toda mi formación física Mi formación personal Emotiva Sexual Emocional Y psicológica Fue en un entorno Sumamente opresivo Digamos ¿No? Entonces ¿Qué pasó? Yo creo que tiene mucho que ver Con este Pasamos por varias dictaduras Seguidas ¿No? La dictadura La dictadura militar Que se te mete Y te quedan Las articulaciones Y en En los cartílagos ¿Viste? Y te queda ahí Como la radiación Digamos ¿No? Se queda ahí Y demora ¿Todavía está? Décadas A seguirse Yo la tengo en el cuerpo todavía Tengo esa rigidez Que me estoy tratando De quitar de arriba En la pista de baile Digamos ¿No? Pero También te voy a decir Que 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 trato De ponerme en una situación Coreográfica En la cual la pregunta De si lo estás haciendo bien O lo estás haciendo mal No tenga sentido Como diciendo Si estás conectado Está bien Y si estás desconectado Por más que seas un crack Técnico Es decir No funciona Porque el baile Es conexión Digamos ¿No? El disco dice Cerrar el juicio Y cerrar los ojos Y oír el clac Con que se rompen los cerrojos ¿No? Es como entrar en eso ¿No? Digamos La idea es eternamente nueva Cae la noche Y nos seguimos juntando A bailar en la cueva Bailar en la cueva Bailar, 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 bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, 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 bailar ¡No se rojo! Y bailar, 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 bailar... ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Será que me guías tú o que yo te guío? Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío. Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío Los dos bebiendo de un mismo aire El pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! Música muchísimo antes de conocer la agricultura La idea es eternamente nueva Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva Bailar en la cueva Bailar en la cueva Bailar en la cueva Bailar, 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 bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, 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 bailar, bailar ¿Y cómo se ven, después que te fuiste muchos años Desde España ¿Cambia la mirada de uno Sobre su lugar Sobre Uruguay, sobre Buenos Aires Es decir Sobre esos lugares Cuando volvés después de mucho tiempo Yo creo que para un país chico Entre dos países grandes La perspectiva es un regalo Para una persona muy importante Salir y ver desde fuera A mí me resultó muy importante Uruguay es un país Que yo creo que se termina de entender Desde fuera Porque por su propia dimensión Por su gravedad geopolítica Tres millones de habitantes De un país chico No llegas a desarrollar una perspectiva Dentro Argentina tiene Muchas y muy diferentes Argentinas Y Brasil tiene muchos Y muy diferentes Brasiles Uruguay tiene diferentes Uruguays Pero no en ese grado No en el grado Que hay diferentes Españas O que hay diferentes Argentinas O diferentes Méxicos De repente En este momento en particular Veo a Uruguay Magníficamente bien Lo cual es raro de decir Pero es un país Uruguay está como muy Está situado En el imaginario Popular Del mundo hoy De una manera Exageradamente beneficiosa Pero Vos decís Ah vengo a Uruguay Ah Mujica Vamos arriba Como decía en Brasil Genchi Aperta ahí un Mujica Vamos a fumar un Mujica Me decía ¿Qué es un Mujica? Un Mujica Se había vuelto un verbo Vamos a Mujicar Y eres muy gracioso Porque hay como una visión De Uruguay Como un territorio De libertades Yo les digo Muchachos No preguntemos Si es verdad O si es mentira Aprovechemos el momento Que es muy bueno Y a disfrutar De eso De esa benevolencia Que siempre es transitoria ¿No? Mujica 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 Mi anhelo no está Mi anhelo se fue detrás de ti Siguiendote Por la avenida Ha vuelto a pasar Mi anhelo volvió a tomar Su propia decisión Independiente de la mía ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti Y en eso él y yo Vos ya lo sabes Opinamos diferente Yo contigo mantengo Las distancias Mi anhelo las rompe Alegremente Llévate Llévate Del aire El perfume De tu pelo No ves que yo No sé qué hacer Con mis dos universos Paralelos Mi anhelo no está Mi anhelo se fue detrás de ti Siguiendote Por la avenida Mi anhelo se fue detrás de ti Y en eso él y yo Vos ya lo sabes Opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias Y anhelo las rompe Alegremente Llévate El aire El perfume De tu pelo No ves que yo No sé qué hacer Con mis dos universos Paralelos Que colapso Seguro que colapso Cada vez que chocamos Un vacío inmediato De esta falta de gravedad Como un cuerpo flotando En soledad Ya que tu efecto Gravitatorio Deja girando Un desorden notorio En mi universo Equidistante Donde mi amor En órbita Caen estrellas Caen las leyes Completas Del cosmos perdido Que busca tu huella De este lazo satelital De esta fuerza Universal Voy un paso delante De un golpe seguro De un beso distante Yo te quiero Mi amor De manera inconstante Y mi puesto Va vigilante Llévate Del aire El perfume De tu pelo Llévate Del aire El perfume De tu pelo No ves que yo no sé qué hacer Con mis dos universos Para el Dios No ves que yo no sé qué hacer Yo no canto por vos, te canta la samba, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí, y cantando así, canta para mí, canta para mí, zambita canta, no la esperes más, tenés que pensar, que si no volvió, es porque ya te olvidó, perfuma esa flor, que se marchi tú, que se marchi tú. Zambita canta, no la esperes más, tenés que pensar, que si no volvió, es porque ya te olvidó, perfuma esa flor, que se marchi tú, que se marchi tú.